Hoy fue noche de eliminación en la casa de los famosos Colombia, una noche bastante tensa, bastante acalorada. Hoy los famosos tendrían que despedir a uno de sus compañeros del Tin Infierno o del Tin Cielo. Estaban sentenciados Marta Isabel Bolaños, Omar Murillo, Johanna, José Miel, Sebastián y señores, ¿cómo les parece que quien se fue de la casa fue el Tin Infierno? Johanna, la Gordis. Realmente eso sorprendió a muchos porque algunos esperaban que saliera Marta Isabel o Omar Murillo, que son uno de los más polémicos, pero sabemos que Realty quiere polémica y los quiere mantener ahí. Mientras que Johanna era más que todo una chica que hacía reír y era un lleva y trae, pero no era la gran polémica que hacía en la casa de los famosos. Así que salió el Realty. Obviamente este es un golpe muy fuerte para las chicas del Tin Infierno que están súper tristes con la salida de Johanna, que va a dejar un vacío muy grande dentro de la casa porque las hacía reír demasiado. Esto ha sido sorpresa porque todo le salió mal al equipo Infierno en esta temporada. No pensaban que en esta semana fueran a salir una de sus compañeros porque tenían una estrategia en contra del Tin del Cielo. Empezaron amenazando a Maffe, pero vea, se les fue una de sus compañeras. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.